Bienvenidos a mi hogar Dulce Hogar. Hoy les voy a preparar un rico pozole verde. Los ingredientes que vamos a necesitar para este pozole verde, chile poblano, chile cuaresmeño, ajos, tomates, cebolla, rábanos y vamos a ocupar cominos, pimientas, nor suiza, sal de grano, maíz para el pozole precocido. La carne, la carne es de puerco, tiene que llevar hueso, yo no consigo el hueso, le pongo costillita, le pongo codillo que lleva un poco de hueso y le pongo maciza y le vamos a poner una cucharadita de orégano. El primer paso que vamos a hacer es poner a hervir la carne, ya tengo yo aquí el agua caliente. En esta olla le voy a poner la cebolla partida en cruz y le vamos a poner la carne, la cabeza de ajo, le vamos a poner aquí la carne para que se coza. Y vamos a ponerle también el maíz, ustedes le pueden quitar el agua, se lo pueden dejar, este no tiene conservador. Yo lo pongo junto, vamos a ponerle la sal y le vamos a poner el nor suiza. Yo le pongo la sal, el nor suiza, para que el maíz agarre el sabor de la carne, de los huesos y del nor suiza y de la sal. Y usted se va a comer este granito de maíz muy rico, no que hay veces que queda muy desabrido. Lo vamos a dejar hora y media, a la hora y media le vamos a poner el chile. Vamos a taparlo, en lo que se sigue cociendo el maíz con la carne, ya tengo yo aquí este sartén con un poco de aceite calentando. Vamos a poner los chiles poblanos, si se fijan, yo los piqué muy finitos para que se frían más rápido. También le puse aquí el chile cuaresmeño, ese es a su gusto, ustedes le pueden poner que pique, que no pique. Aquí lo puse yo todo junto, para que se frían todos. También le puse los tomates, la cebolla, los ajos, también le puse ajo, la otra cabecita de ajo, también se la puse aquí. Vamos a empezar a freír esto, para que se sazone muy sabroso. Recuerden, las hierbas verdes, que es el cilantro, se lo vamos a echar hasta cuando estemos moliendo esto, para que no pierda su color. Lo vamos a poner. En este punto, ustedes ya tuvieron que probar su carne con su maíz, de sabor, si le falta sal, si le falta norzuiza, si lo sienten muy desabrido. Aquí es el momento para ponerle más norzuiza. El mío está muy bueno de sabor, aquí no le voy a poner nada, lo vamos a tapar para que se sazone y ya esté muy fritito. Vamos a quitar esta. Y lo vamos a tapar en lo que se sazona, unos 5 minutos, ahorita las vamos a medir. Ya estuvieron nuestros chiles, nuestros tomates, ya estuvieron muy sazonados, vamos a moler todo esto. Ahora en la licuadora vamos a moler el cilantro, lo vamos a poner aquí, hasta abajo. Aquí molillo, ya el comino, en el mortero, las pimientas y el orégano. Lo vamos a poner. Lo vamos a poner a moler con los chiles, que sazonamos. Y le agregamos un poco de agua para que se pueda moler bien. Yo le voy a poner muy poquita. Ya pasaron dos horas y le vamos a poner lo que molimos en la licuadora. Esto no lo vamos a colar, esto se lo vamos a vaciar así, nada más. De cuando le ponemos el chile, ya nada más lo vamos a dejar 10 minutos, nada más para que suelte el sabor. Lo vamos a dejar aquí, bien, porque ya todo está bien cocidito. Ya serví el plato de pozole. En mi casa lo servimos con lechuga. Hay lugares donde lo sirven con otra verdura. Le vamos a poner la cebollita morada. También nos gustan los rábanos. Y me gusta también así en ruedita los rábanos también. Le voy a poner aquí el limón. Y me gusta, nos gusta comérnoslo con un pedazo de aguacate. Le vamos a poner un chilito. Espero les haya gustado este rico pozole verde. Compartan con sus amigos, suscríbanse. Y nos vemos la próxima semana. Gracias.